Hola Bibis Makeupes, el día de hoy estaremos haciendo este maquillaje que está súper bonito y muy fácil de hacer Así que si quieres aprender cómo hacerlo, te invito a que te quedes hasta el final del video Y bueno Bibis, si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y dale like Pero bueno, ahora sí, comencemos Un poquito de zoom La vinchita o día de mitad Y como pueden estar viendo ya tengo las hijitas hechas, así que empezaremos con el párpado Aplicaré este corrector que es de la marca Zayni, que es un corrector mate y lo aplicaré en todo el párpado Este es el Skin Perfection Concealer en el tono 4 Y bueno, una vez aplicado pasamos con las sombras Estaré utilizando este que es de la marca de Zayson, es el Z-Play Color Fever Y voy a estar aplicando el tono Brown Lo estaré aplicando con una brocha sueltita en todo el párpado con movimientos circulares hacia afuera Y así es como estaría quedando Ahora estaré ocupando este que es del cuarteto de sombras Que es el Women's Strike y es de la marca de Kevin Coco Estaré utilizando este tono amarillo muy diamativo Con una brochita chiquitita muy finita Y lo estaremos aplicando en el lagrimal Ahora haremos un delineado Y voy a estar ocupando este que es de la marca de Prosa Lo estaré haciendo y ahorita les muestro Y bueno, así es como queda Está quedando súper bonito Y eso que nada más son los ojos Y bueno, ahora sí pasaremos con la preparación de rostro Y bueno, pasaremos con esta Baby Cream Que es de la marca Colorton Y es el Makeup New York En el tono 3, Honey Veil Y bueno, lo estaré aplicando por todo el rostro Con una brochita poco a poco Y después quitamos el exceso con una esponjita húmeda Yo sé que a esta base le quedó un poquito oscura Pero ahorita lo arreglamos Ahora estaré aplicando este corrector en barra Que es de la marca de Favor Beauty Que es el Concealer Stick en el tono 3 Y bueno, lo estaré aplicando primero con brochita Y después pasamos a difuminar un poquito más con la esponja Ahora voy a estar aplicando este bronceador en líquido Súper poquito Y lo estaré difuminando con una brocha Y después con la esponjita Ahora estaré aplicando un rubor en líquido Que este es de la marca de Saini Que es el Glow Magic Y es en el tono 2 Lo aplicaré y lo difuminaré nada más con brocha No con esponja Ahora sellamos con polvo translúcido Y el rubor también no sellamos El bronceador no Y bueno, baby Solo le apliqué el iluminador en la nariz Ustedes se pueden rizar las pestañas O ponerse pestañas postizas Como ustedes quieran Ahora pasaremos con los labiales Que voy a estar aplicando este labial Y un gloss El labial es de la marca de Miss Betty Y es el Matte Color Refool Y el gloss también es de la marca de Miss Betty Y es con un color rosita brillosito Y bueno, la estaré peinando y arreglando Y ahorita nos vemos Y bueno, baby's makeup Así es como quedó este maquillaje el día de hoy Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó como quedó Y bueno, no olvides de suscribirte Y dale like Y bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!